Yo creo que es una absoluta exigencia, evidentemente, y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon, y debe de pagar sus consecuencias. Es un vulgar ladrón. Por supuesto que hay una exigencia para que actúe, no queda absolutamente ninguna duda. Se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias.